Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y hoy les traigo un tutorial sobre un problema que se me presentó a la hora de subir un plugin tuve algunos problemas y fue un problema que nunca me había pasado y pues yo les voy a decir como como lo resolvi así que vamos a hacer la prueba con este sitio vamos a subir el plugin que me dio problemas vamos a añadir nuevo subir plugin seleccionamos y le podemos subir este que se llama Dynamic Contact for Elementor y le damos a instalar bueno, aquí vemos el error dice que el enlace queda caducado y bueno, ¿cómo lo resolvi? bueno, estuve preguntando hasta que por fin me dio una respuesta indicada porque me comuniqué a mi servidor al soporte del servidor y bueno, me dijeron que yo subiera el archivo y que ellos lo instalaban pero pues gracias a un amigo pues me dijo donde está la solución así que vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es entrar a ese panel y nos vamos a software del sitio y quieren ser editor o vamos aquí y seleccionamos donde queremos hacer los cambios y se nos despliega bueno, vamos a aprovechar quiero aprovechar para para decirles que aquí cuando tienen problema de subida de archivos aquí es donde se se hacen los cambios si te fijas tengo 108 vamos a poner 128 y aquí en la subida máxima de post vamos a ponerle que sean también 128 y en el en el tiempo de ejecución vamos a ponerle que sean 300 así vamos a aplicar recuerden antes de hacer esto hacer un backup para cualquier problema o nomás recordar de como de cuantas son las cantidades en caso ya tengan cualquier problema pero no creo que lo vayan a tener bien regresamos y recargamos la página y a ver si vamos a subir el plugin y lo instalamos y vamos a ver si funciona y bien como pueden ver ya se subió y se descomprimió y se activó así de fácil y bueno eso es todo espero que este tip les ayude porque créanme que ayer si me estaba quebrando la cabeza con esto hasta que hasta que vivimos con la con la solución muchas gracias por ver este video recuerda suscribirte si aún no te has suscrito y activa la campanita y regálame un like por favor no es Fernando Avitia y hasta luego bye no es no te has suave no te has suave no te has suave no te has suave